La prueba que les traemos esta semana al confidencial es la del Renault Gran Stenic, un monovolumen compacto pero de siete plazos. La marca Renault es una gran especialista en la producción de vehículos monovolúmenes. De hecho, a mediados de los años 80 puso en marcha el concepto del monovolumen grande con el SPAS y a mediados de los años 90 hizo lo propio con el monovolumen compacto, el llamado Scenic. Desde entonces, la marca se ha centrado en aprovechar al máximo el espacio interior, conseguir la mejor habitabilidad, conseguir versatilidad, que los asientos se puedan plegar o desplegar en función de las necesidades de cada momento. Este vehículo ofrece, pese a sus dimensiones no excesivamente grandes, un gran maletero. Parte de 189 litros con 7 asientos hasta 590 litros con las 5 plazas disponibles. En cuanto a su mecánica, el Renault Stenic se ofrece con dos motorizaciones de gasolina de 115 y 130 caballos y tres variantes de gasoil que son las más buscadas en este momento en el mercado. En este caso son 110, 130 o 160 caballos y la versión que nosotros hemos probado es la intermedia de 130 que ofrece un comportamiento más que sobrado para un uso cumpliendo las normativas y haciendo una conducción razonable. En cuanto a sus consumos, el valor homologado es de 4,6 litros. Con una conducción suave y tranquila estaremos siempre por debajo de los 6 litros y eso es una cantidad bastante razonable para un vehículo como este. Por lo que respecta a su precio, el punto de partida son los 20.000 euros, en concreto esta versión con el motor de 130 caballos está en 27.000 euros. Con ello, se posiciona como una de las mejores alternativas dentro del segmento monovolumen de 7 plazas.